Dentro de las diferentes actividades deportivas organizadas para este año en el Carpio, está la segunda carrera popular Villa del Carpio, en la que se espera la asistencia de un gran número de participantes. La programación consta de la siguiente forma, a las 5 y media de la tarde se dará la salida de las categorías Senior y Veteranos ABCDE de 18 años en adelante, que recorrerán las calles del pueblo hasta completar una distancia de 6,5 km y a las 6 y cuarto comenzarán las carreras de las categorías inferiores, desde Chupetín a Juvenil, es decir, de 0 a 17 años. El plazo de inscripción es hasta el 16 de mayo. Los premios para las categorías superiores serán para los tres primeros absolutos en categoría masculina y femenina, además de los primeros en llegar de cada categoría y los tres primeros locales masculinos y femeninos, a los que se hará entrega de diversos productos de la zona.